dale porque es que no quiero darle con el bienvenido explícale lo que es un privity llévalo suave a la gente privity a ella y a otros más porque son un sinnúmero de los perros ¿no es que le dicen? baje el barrio, conozca lo que pasa ahí y convierta a la 42 como la comuna en Colombia bueno señores, 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 ¿cómo están? ¿cómo están? otra sesión más de Fluyendo TV Show recuerden, señores, activar su campanita, si no están suscritos, suscríbanse compartan, den like dejen su comentario, señores es muy importante que ustedes dejen su comentario para que nuestra comunidad siga creciendo pilero bienvenidos en otro episodio más otro contenido con mucho cariño, amor, para ustedes, para mi gente de Colombia, Panamá, Cuba México, Europa completo, Estados Unidos y República Dominicana seguimos fluyendo el pilero los temas internacionales van a tener que manejarlos lo hacemos salimos adelante arroba el pilero 20 en mi cuenta de Instagram el pilero en mi canal de YouTube arroba fluyendo TV Show las cuentas de Instagram TikTok todo ahí abajo Twitter y Facebook arroba fluyendo TV Show ¿y tu Facebook? ¿cómo es? ¿tu fanpage? el pilero 20 el pilero 20, señores mi fanpage el pilero 20 señores el tipo tiene datos duros ¿de dónde tú consigues de esos datos? tengo unos colaboradores muchachos trabajan los mejores colaboradores lo tengo yo el pilero fiel honestos reales sinceros trabajadores ahora yo te voy a decir algo pilero hay gente que son mías que son tuyas que me han dicho aparte el pilero tiene que bajar un chingado ¿cómo que tú le dices? al gato negro al gato negro el que no sabe hay que poner en contexto el público de fluyendo el gato negro el gato negro yo le puse así el gato negro señores esa mujer está embarazada una señora yailín ahora es la señora yailín ¿cuál es el apellido de Anuel? Gazmé señora de Gazmé ¿y se casaron? el tipo fue el tema el tema es que yo por no faltar el respeto que le puse el gato negro miren que contrariedad porque ella estaba caliente diciendo que no le pusieran su nombre que no publiquen su nombre te asustaste no no me voy a asustar una demanda señores pilero hablando de todo la 42 sigue siendo tendencia la 42 de Capotillo si porque hay mucha 42 aquí en República Dominicana la 42 es una calle una calle que pertenece al sector de Capotillo Capotillo está ubicado en Santo Domingo en la parte alta en el Distrito Nacional en Sánchez Capotillo le sale a sí mismo si lo buscan un barrio muy popular de escasos recursos donde hay gente buena trabajadora hay otros que hacen lo contrario que le gustan sobresalir normal como en cada zona lo único que en esta ocasión la 42 de Capotillo esa calle y la calle 4 se ha destacado más en lo que es la música urbana dominicana recuerda la 42 ha sido una parte importante del género en los últimos 3 años después de la pandemia si de la pandemia para acá ha sido clave siempre la 42 ha salido en videos en películas de artistas internacionales que han venido a hacer toma en esa parte tú sabes que no sale a relucir pero sí tú sabes que aparte de la 42 ¿quién hace que consuman los videos musicales en los barrios populares? ¿tú sabes? yo entiendo que el señor ya porque aquí todo el mundo no es que él fue el primero no, 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 no pero no fue el primero lo resaltó y lo sacó puso a todo el mundo ahí y lo que pasa que fue un buen momento pandemia cerrado antes para tú hacer un video clip había que gastar para el de pesos heavy Rochi nada más decía voy a grabar tal lado y el 90% del que se daba cita no pertenecía ni estaba en el libreto del video y salía en el video para que tú veas entonces desde ahí en adelante entonces empezaron y los teteos también colaboraron recuerden que la pandemia fue la matriz de las 42 sí porque se comenzaron a hacer los privities los teteos explícale lo que es un privity llévalo suave la gente un privity un privity en la República Dominicana es un party en un lugar cerrado que aparentemente y callado y que nadie sabe puede haberte un artista pero ahí no hay valla y no hay bajante y no hay promoción no hay nada ahí lo he escondido y eso es más caro porque recuerden que se hacía en el momento de la pandemia pero habla normal porque estamos en privity yo pensé que estamos en privity ensusurrados dale recuerden señores que en el momento de la pandemia todo se cerró todos los negocios cerraron y por ende hasta la bicoteca estaban cerradas pero hubieron gente que se le ingeniaron como buen dominicano hubieron gente que se le ingeniaron y hacían sus teteos privados que hacen sus actividades por la izquierda callao que eso es una manera ilegal escuchen aquí porque todo en el color de rosa usted arriesgarse o sea usted con una nómina y un negocio cerrado es muy cuesta arriba entonces lo que hacía era que se tomaban el riesgo contrataba a un artista que también se ponía en riesgo y a su equipo de trabajo tal fecha y tal día eso sin bajar y sin boya entonces un privity la puerta cerrada y se entraba por letras más cara la boleta porque no se podía uno alardear ni dar promoción ahí había que pagarle una cantidad específica y tú ibas a coger 10 o 15 gente ya y hasta que salga el sol exactamente hasta amanecer esos son los famosos privados de ahí se vendía de todo ¿de ahí? o se vende de todo de todo tipo de bebida de todo tipo de bebida no sean mal pensados dilo bien rápido a la gente de todos los rombos que se inventen no sean mal pensados entonces llegan adelante que viene el tema con los teteos porque está todo cerrado empiezan a hacer coro en la calle y ahí viene y pasa la 42 la famosa 42 ¿dónde comienzan a bajar los artistas? sí artistas internacionales figuras sí pero ¿por qué esos artistas vienen aquí? porque ya los artistas locales estaban realizando videos CLI videos musicales en dicha calle 42 entonces de ahí entran lo que son los famosos muequeros los bailarines siendo mueca entonces le hacen un plus a la música urbana al demo específicamente y funciona porque muchos artistas cogen éxito ahora entonces el artista internacional ve esto ve esto y el sonido la 42 que la 42 sí porque fue mundial que la 42 que la 42 entonces con menos presupuesto un video tiene ese impacto entonces vamos a ver qué hay en la 42 ¿cuáles artistas internacionales pasaron por allá? vimos con Usuna Anuel Anuel hizo del Kiro en estos días Anuel hay mucho Lobory le han sacado mucho proyectos pero no solamente eso surgieron artistas nuevos que salieron de la 42 a la 42 sí Flo 28 Angel Dior Flo 28 no sé si el Yala salió de ahí no salió de ahí pero este muchacho pero trae la misma línea este muchacho tampoco es nuevo pero como se dice cuando estás a mujer te vuelve y revive le sacó Tibigún Tibigún yo creo que ha sido el artista más beneficiado de la 42 y de los bailes de la mueca sí sí Tibigún resurgió nuevamente con la 42 esa es la palabra resurgió tiene el talento siempre ha tenido los talentos un tipo que es duro componiendo sí muy bueno había pegado uno que otro tema pero no como ahora tiene que tener más de 5 canciones pegadas fea anunció que va para Colombia una gira y featuring y le ha dado oportunidad todos los muequeros salieron por él por Tibi la gorda esa que está en pleito con el actual actualmente que ya no sé por qué porque Tibi fue que le dio la oportunidad a ella y otros más porque son un sinnúmero de los perros ¿no es que le dicen? los perros los pibos los pibos dice ella la gorda tú sabes cuál es ella esa misma porque está en pleito con él ahora le regaló una cadena el guay y ella se cree superior a todo el mundo una mujer que la conoce por Tibi Roshi bajaba a veces no hace video bajaba ahí a compartir y muchísimos artistas bajaban no solamente ese video bajaban señores a compartir a bebés empezaron a hacer coro ahí y como los artistas estaban dando cita para hacer coro entonces empezaron a capitalizarlo empezaron a sacarle dinero que incluso surgió un problema con lo altita del bajo mundo versus lo altita ya que tiene nombre ¿qué decían ellos? que lo hicimos bajar barrio que lo hicimos el alfa y no solamente el alfa tú viste un bullying el alfa aquí el alfa el mayor porque bullying siempre se ha querido en los barrios pero él no bajaba de que a un tetejo no bajaba un chismala pero era más aceptable que el mismo el bajo mundo el mismo menace ¿no me entiendes? lo hicimos bajar lo hicimos bajar oye no hombre lo hicimos nosotros hicimos esto aquí ellos se acreditan ellos se acreditan en esa parte que los artistas de nivel ya con cierta experiencia y con cierto repertorio con cierta carrera tienen que bajar al bajo mundo para poder pegarse otra vez que no está mal no porque cuando tú llegas a un nivel es como la cervecería coca cola ya está en un nivel ya ellos tienen que luchar para mantenerse ya ellos todo el mundo los conoce eso les toca a los altistas como el alfa como el roche mayor ellos tienen que ver qué es lo que está pasando qué es lo que está sonando entonces ven tú ven tú lo hace Gary Yankee es que tiene que actualizarse eso no está mal no está mal eso es una forma inteligente pero aquí le dicen que se recuerdan de lo nuevo lo decían de Yankee yo mismo lo dije una vez Yankee yo siento que Yankee es muy arrecotado pero que una estrategia y al nivel que él está es lo que tiene que tratar de mantenerse el que no hace eso es el que está mal por eso es el mejor de todos los tiempos es muy negociante entonces el alfa viene siendo como el yankee de aquí en cuestión del negocio yo entiendo que sí por eso está donde está claro porque más que talento es negociante sabe hacer negocio sí y eso lo mantiene donde está pero volviendo a la 42 la 42 tiene un movimiento paralelo se puede decir que alofoque criticó en un tiempo había que dirán que menciona mucho alofoque hay que mencionarlo pero pues me salió esta muchacha también de la 42 aquí le cambió la vida totalmente le cambió la vida totalmente en todo el sentido porque hay muchos artistas que quizás no son muy de renombre pero se han aprovechado hay muchos nuevos talentos que prefieren hacer su video en la 42 pagarle a esos chamaquitos porque están haciendo dinero le dan dinero a los bailarines eso que se yo los códigos de allá abajo porque eso tiene su código si tú vas allá tienes que bajar con alguien de allá ellos se cuidan entre ellos y evitan que haya un problema que haya un lío para que no se les caliente la zona pero tú entiendes que la 42 les ha sumado a la sociedad porque hay muchos muchachos que no estaban haciendo nada no trabajaban no estudiaban no tienen la mente en nada y hoy en día son bailarines de dembow si y no hay otro punto de la 42 que quizás el que no le gusta a nadie mire ha surgido en los últimos días la gente que trabaja la gente que se acuesta temprano porque se tiene que levantar de madrugada a trabajar el empleado a llevar a sus hijos para la escuela no aguanta ya el fuete el fuete la bulla el coro el teteo de la 42 lo tiro ahí mi madre lo tiro lo tiro al aire de noche se armó un juidero cuando vino Zuna con la humo lacrimógena y todo sigue los tiros la bulla porque eso es una calle pero al ser todo pegado todo junto muchos callejones es bueno que el que no ha venido que venga y se dé un paseo por los barrios de la capital todo el mundo junto tú pon una música ahí otra música la otra eso te vuelve loco hay gente que ahí deben tener niños pequeños también le afecta señora mayor enfermos para nadie un secreto que ahí hay un microtráfico ahí se maneja mucho lo que es el microtráfico no solamente con el alcohol sino con otras sustancias explica a la gente que es el microtráfico vamos a decir que es un intercambio que se hace por dinero de sustancias prohibidas ok se han aprovechado ahí también de eso siempre se ha dado eso siempre se ha dado porque ahí no controla el estado ahí controla que ahí controla el grupo que vive ahí mismo el pedazo es como si fuera la favela o en Brasil que hay zonas que lo controlan en el narco y esos pedazos ahí lo controlan ellos mismos ahí la autoridad no entra es una debilidad del estado aunque uno no quiera hay que culpar al estado porque los barrios se convierten en lo que son porque el estado no da la oportunidad que debe dar el estado se olvida el estado se acuerda de ti en el momento que están en elecciones en campaña bajan en ese momento que bajan después que ellos no saben que eso existe y a ellos no le afecta no imagínate ellos no van ni piso por ahí más nunca le puede afectar de manera indirecta que un delincuente suba a un residencial de eso a traer que un agente lo mate te afectó ah era de caputillo fuera de tal sitio pues no hay criminal barrio pero esa es la otra cara de la moneda el estado se ha olvidado de eso y ya llega un momento incluso hasta Nuria ya lo ha posteado y varias figuras de cierto renombre vamos a ver si la iglesia se hace eco y si la iglesia se hace eco de eso se va a acabar a 42 para un grupo entonces hay que voy tú entiendes que el ideal sería terminar con esto de la 42 dentro de la música urbana que hagan de la 42 una calle normal común y corriente o sea que no se permita la bulla el teteo la grabación de video el artista que te hay entonces que tú sugieres yo sugiero y le sugiero al estado que el estado vaya baje el barrio conozca lo que pasa ahí y convierta la 42 como la comuna en Colombia bueno los colombianos pueden decir que eran zonas así que comenzaron así porque ahí se ha creado una cultura de un baile un baile que salió de ahí un tipo de denbow no vamos a decir denbow pero un tipo de denbow que se dio ahí en ese momento el palabreo que salió de ahí entonces el estado lo que debe hacer es asegurar que ahí puede hay un turista yo vengo de Colombia y quiero conocer la 42 venga usted no le va a pasar nada no lo van a atracar pero que tú entiendes vamos a remodelar porque yo remodelar hacer lo turístico esa calle esa calle o el entorno tiene que ser el entorno exacto el estado puede pero tú entiendes que si remodelan y lo hacen turístico no se pierde la esencia de la 42 de Capoteca porque no pueden cambiar los personajes van a cambiar la historia pero van a estar los mismos personajes y darle más oportunidad ponerle hasta un sueldo poner una escuela de baile sacar el provecho de esa cultura poner algo de música si pero ahí se elimina lo que es la grabadera de video los teteos se va a eliminar deja que graben los videos y los teteos que es el fuerte de la cuarentena y los teteos es 24-7 ahí todos los días son domingo todos los días son días de fiesta que los regulen a un horario para que la gente se tranquilice pero que el tema teteo es teteo porque no hay límite de horario pero que eso afecta tenemos que a una comunidad tenemos que buscar el 50 y 50 un equilibrio vamos a respetar un horario vamos a un tema de seguridad pero lo que más falta es el microtráfico que se da que se aprovecha de la zona que es la bulla pero hay un intercambio estamos en coro estamos en teteo y por detrás de bambalinas se está moviendo otra cosa entonces eso es lo que el estado pero eso pasó porque el estado lo permitió el estado es que ha permitido que cosas como esa pasen entonces vamos a ver las dos cosas la positiva y lo negativo vamos a sacar el provecho a lo positivo y eliminar lo negativo o reducirlo lo más que se pueda porque no es tan fácil no es tan fácil tú eliminar algo reducirlo lo más que se pueda y darle beneficio a las personas que viven ahí a los muchachos que viven ahí acompañados darle seguimiento que el estado sepa sepa qué es lo que está pasando ahí y otra cosa más que quiere decir a los artistas que se han beneficiado la 42 ¿qué le han devuelto ellos? no ahí es que voy ¿qué han hecho de aporte? ¿qué ha hecho Tibigún por Capotillo? nada no ha aportado a una escuela a un grupo juvenil a un equipo de base vamos a una cancha que eso le sabía nada a ustedes con todos los cuartos que le ha sacado una mala calle que ha aportado Roche a Capotillo tampoco Bulín que es de Capotillo y Bulín que ha hecho muchas obras fue que es de Capotillo y no lo hemos visto ahí cuando bajó Zuna pero él dice que solo no que deberían descentrarse y esa calle ellos deberían eso no debería dejárselo al Estado eso deberían de tomarlo ellos deberían los artistas si el Estado decide hacer algo los artistas de ahí los chiquitos digo los chiquitos porque son los que están surgiendo y los grandes deben estar en esa reunión y escucharlo a ellos escuchar pero también escuchar el que trabaja y el que va a la escuela y el que se está preparando el que nota en los teteos también escuchalo porque ellos son parte de eso y ellos son afectados los más afectados son eso entonces el llamado es para el Estado que ha sido irresponsable nuevamente como siempre el Estado ha sido irresponsable porque se ha olvidado de algo que está afectando a un grupo que quizá es mayor que el que se está beneficiando oye lo que te digo el grupo que quizá está afectado es mayor que el que se está beneficiando la gente está alta y si siguen ahí puede pasar otra cosa oye es muy difícil también a personas ya de familia criar a los hijos en ese tipo de ambiente y no tienen otra oportunidad de salir de ahí a veces son casas propias si tú vas a vender tu casa y para donde te vayas imposible y lo que te den no va a valer no y en una familia también tienen casa propia pero no hay un ingreso fijo también económico cuando uno vive en cuatro nada más trabaja uno otro vive en un pequeño negocio el día a día que tienen 20 y 30 años en el mismo pedacito sosteniendo su familia del día a día de eso entonces si la comunidad se reúne la iglesia pero escuchen bien déjalo claro no estamos en contra del teteo de la 42 no estamos en contra con que se graben los videos en la 42 ni con la música urbana en la 42 estamos en contra de lo que hay detrás de bambalina que no sale a resaltar pero afecta a una comunidad eliminar los tiroteos si para allá es que vamos lo otro que se da del microtráfico eliminarlo o controlarlo no sé lo más que puedan porque yo sé que no lo van a eliminar de un todo por completo pero controlarlo y beneficiar el sector como tal y los sectores aledaños que eso le conviene a todo el que vive ahí pueden crear formas de generar empleo y si las autoridades dominicanas están cogiendo su cosita oye está hablando feo no lo digo yo arroba fluyendo tv show en toda la plataforma en todas las redes sociales arroba el pilero 20 mi cuenta de instagram yo te voy a dejar solo a ti seguimos fluyendo tú tocaste un tema muy difícil seguimos seguimos fluyendo